Música Hoy en Esloras vamos a probar y a evaluar al SEG45 Sport Hardtop y quiero comenzar hablando un poquito de su diseño y del concepto de esta embarcación. Música Como podrán ver en las imágenes es un barco con un diseño netamente europeo que combina por un lado la agresividad y deportividad de las líneas rectas en armonía con las líneas curvas sin caer en diseños que, como podría decirles, ultramodernos, esos que no mantienen vigencia a lo largo del tiempo. Música La correcta actitud de navegación de un barco, el comportamiento del mismo y la posibilidad que tenga este o no de utilizar potencias razonablemente agotadas depende fundamentalmente del diseño de su fondo. Segue, en los últimos años, ha realizado nuevos desarrollos en sus cascos para todos sus nuevos modelos de barcos. En este caso, el mismo responde a la estética que demandan los mercados internacionales y con líneas de agua que permiten un máximo rendimiento y confort de navegación tanto en condiciones de río agitado como en el mar. Les recuerdo que la marca exporta gran parte de su producción a mercados, como Brasil, por ejemplo. Vamos a ver las comodidades interiores. Este barco está desarrollado a partir de dos camarotes y un baño con doble ingreso. Música Al baño se puede ingresar desde la suite o desde el salón. Completan las comodidades una amplia dinette para seis personas y una cocina que, además de tener una buena estética e integración al conjunto, es completísima. La cabina principal se destaca por la creatividad del diseño y las dimensiones. Va de banda a banda del barco. Todo el interior está realizado con maderas naturales, tapizados en cuero de primera calidad, herrajes iluminarias de origen italiano, al igual que en todos sus modelos, Segue mantiene las mismas excelentes terminaciones. El astillero ofrece al potencial comprador de este modelo distintas configuraciones interiores, como por ejemplo, dos camarotes, dos baños y otras que dependen de la necesidad del futuro propietario. Es decir, puede personalizar todo lo que necesite, en tanto y en cuanto, obviamente, no afecte a cuestiones estructurales del barco. Afuera, como verán, nos encontramos con un estar luminoso, con aperturas sanitales para poder manejar a criterio el clima a bordo. Hay un sofá, una segunda dinette y hacia popa, en un espacio de 8 metros cuadrados, un conjunto integrado con una amplia planchada que esconde una parrilla o barbacoa, bacha con agua fría y caliente y también en el sector fabricadora de hielo. Completa un solarium doble. El segundo solarium se encuentra en la cubierta de pro con sus debidas colchonetas. El 45 HT está construido íntegramente en plástico reforzado en fibra de vidrio. El color del casco es a elección del comprador. En el caso de esta unidad, combina el color del casco con la tapecería exterior, que está realizada con telas italianas especialmente diseñadas para exteriores. En materia de equipamiento de confort, el barco está provisto de dos aires acondicionados individuales para el interior y otro para el cockpit, el que es también calefaccionable y con el cerramiento posterior colocado, hace las veces de salón. Y un punto vital a destacar es el puesto de mando. Algo que quienes no conocen este tipo de conceptos y están muy acostumbrados al fly, lógicamente pueden tener cierto tipo de escepticismo. El timonel tiene un puesto con gran comodidad, pero lo más importante aún, con excelente visibilidad en todo momento y hacia todos los ángulos. Al imprimir potencia para salir a planeo, al girar, en las maniobras de amarre, en el tablero encontramos un completísimo instrumental de última generación que incluye electrónica Raymarin Touch. Las motorizaciones admisibles van desde los 2x300 HP de potencia a los 2x600 HP de potencia. En el caso de esta unidad que estamos probando y evaluando, tiene instalados dos motores de 400 HP de potencia cada uno. Estos 400 D6 son el nuevo desarrollo de Volvo Penta lanzado precisamente este año y los primeros instalados en nuestro país. La transmisión es mediante pata Duoprop con hélices de aleación de Nibral. Segui instala en este modelo solamente transmisiones mediante pata o sistema IPS, pues son las que logran las más altas prestaciones, fundamentalmente para un modelo Sport, desestimando la línea de eje convencional precisamente por la disminución de performances. Otra ventaja en cuanto a las transmisiones que monta el astillero, es decir, Duoprop e IPS, es la maniobrabilidad que en este tipo de embarcaciones es importante, debido a las altas velocidades que desarrolla, lo cual sacrificaríamos con la línea de eje convencional. Un dato interesante para comentarles. Las unidades que son exportadas a Brasil van navegando desde Buenos Aires, por lo que quienes conocen de navegación sabrán de la exigencia a la que es sometido el barco a modo de prueba antes de su destino final. La calidad que el astillero imprime en los barcos de las mayores esfloras que produce, está intacta, transmitida y plasmada en este modelo. Repasamos ahora sus características generales. Tiene una eslora de 13 metros con 80, una manga de 4 metros con 75, el puntal es de 2 metros, desplazamiento 12 toneladas, motorización admisible 2x300 a 2x600 HP de potencia, capacidad de combustible 1.600 litros, tanques ubicados en la popa, capacidad de agua potable 400 litros, tanques en proa, comodidades 2 camarotes 1 baño. Y pasamos ahora a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con dos motores Volvo Penta D6 de 400 HP de potencia cada uno, y como ya les dije, transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop. Les comento los registros del GPS. A 2.800 RPM, la velocidad de crucero fue entre los 34 y 36 nudos. A 3.500 vueltas, la máxima superó levemente los 40 nudos de velocidad. Según condiciones de carga, estado de mar o del río, y mantenimiento del fondo del barco, tiene una autonomía aproximada de entre 10 y 12 horas. Navega con suavidad, manteniendo una buena actitud, y demostrando que tiene un acertado diseño de fondo en presencia de oleaje. Este concepto, el hardtop, hace ya algún tiempo, que es un éxito tanto en Europa como en Estados Unidos, y en nuestro país cada día tiene más aceptación. Y segue, con este 45 y otro modelo más, hace un importante aporte. Como conceptos finales, podemos decir que estamos en presencia de una embarcación con un marcado espíritu deportivo y conceptualmente actual. Diseño, calidad constructiva, equipamiento y performance son las razones por las cuales brilla este Sigue 45 Sport Hardtop.